Tarde que me invita a conversar con los recuerdos que la dejeran de llamar En prestención, tanto en mi árbola te busqué sin encontrarte Dime mi amor, mandame ayer, cuando no olvidarte Tarde, quiero verte una vez más, amada mía Tarde, quiero verte una vez más, amada mía Estoy tan triste, que no puedo recordar Porque te fuiste, quiero verte una vez más Ni en mi aconilla, un alivio sentiré Y olvidarte un rincón, hasta no quito morir Sangre que ha vertido el corazón Alebo, cante Fiebre que me abraza la razón Y olvidarte un rincón, hasta no quito morir Quiero verte una vez más, amada mía Y en mi aconilla, un alivio sentiré Y olvidarte un rincón, hasta no quito moriré Y un alivio sentiré Y olvidarte un rincón, hasta no quito moriré